¿Estaría usted dispuesta a alquilar su vientre y albergarlo durante nueve meses para que otra familia pueda disfrutar de tener un bebé que no puede hacerlo biológicamente? Le contaremos en este reportaje todas las implicaciones. ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice la iglesia? Nos lo cuenta Gabriela Lozada. Hay bastante gente que necesita un vientre de alquiler. No es fácil llevar en la barriga un bebé que después no va a ser suyo. No es fácil sentirle todos los días cuando empieza a moverse, que si da patadita. No es fácil. Mariana tiene dos hijos y está embarazada por tercera vez. Hace poco supo que está esperando un varón, un niño que cuando nazca tendrá que entregárselo a otros padres para que lo críen. Ella nunca más lo volverá a ver ni compartir la dicha de que la llame mamá. Y es que Mariana es un vientre de alquiler, una madre subrogada que en dos meses deberá desprenderse del bebé que crece y se alimenta en su vientre. Por otra parte está Rocío, quien sufre del síndrome de Rokitansky, una enfermedad poco común en la que la mujer nace con ovarios, pero sin útero, lo cual le impide totalmente la posibilidad de gestar un hijo en su vientre. Yo nací con una deformación genética, que no nací con útero. Vi un documental en donde estaban hablando de los bebés in vitro y de las posibilidades altas que puede tener una pareja en tener un bebé. Como la mayoría de mujeres, Rocío soñó desde niña en ser madre y que el cariño que les daba a sus muñecas le daría a su hijo. Su sueño se rompió a los 18 años, cuando supo que jamás podría hacerlo, al menos no naturalmente. Hasta que encontró una esperanza, Rocío podía ser madre a través de un vientre de alquiler, ya que a pesar de no tener útero en donde albergar un bebé, tenía ovarios y óvulos, que podían ser fecundados in vitro y luego implantados en el vientre de otra mujer. En 1990, el drama de la famosa telenovela brasileña, Vientre de alquiler, popularizó este nombre, pero el término real y legal es maternidad subrogada. Recientemente en la India, este procedimiento se ha puesto de moda, pues a ese país llegan diariamente extranjeras que al ser infértiles buscan un vientre de alquiler seguro y barato. Se calcula que actualmente los vientres de alquiler mueven 450 millones de dólares en la India. Estos se ofertan en varias clínicas y cuestan alrededor de 8 mil dólares, cifra baja si se considera que en los Estados Unidos el proceso puede llegar a costar 100 mil dólares. En una encuesta realizada por Sedatos, descubrimos que el 33% de los ecuatorianos está de acuerdo con arrendar un vientre, sin embargo, el 80% preferiría adoptar un niño. Preguntamos a varias mujeres de la capital si estarían dispuestas a alquilar su vientre por dinero, para darle la satisfacción de ser padres a una pareja. El 80% dijo que no, pero hay quienes dicen que sí lo harían. No me han propuesto, pero sí lo haría. ¿Usted prestaría su vientre? Sí. ¿Cuánto cobraría por esto? No, no cobraría yo creo. Bueno, yo sí, pero dependiendo de la persona. Si es que hay alguna familia mía que no pueda tener bebés, pues sí. Dependiendo de mi situación, yo creo que si estuviera tal vez en algún apuro y necesitaría de suma urgencia, tal vez lo haría. En Ecuador se consiguen vientres de alquiler desde 4 mil hasta 10 mil dólares, sin contar la fertilización in vitro, los chequeos médicos, las medicinas y el costo del parto. En total todo el proceso podría llegar a los 15 mil dólares. A la madre se le paga la mitad al inicio del proceso y la otra mitad cuando ha entregado el bebé. Generalmente ellas escogen o ellas eligen alguien de su entorno familiar. Es decir, será una hermana, será una prima, será una sobrina, será una empleada doméstica que trabaja y que es muy allegada a ellos. Es decir, lo hacen más en forma altruista. Tiene que ser una mujer saludable, que sea menor de 35 años, una mujer que tenga una fertilidad probada, es decir, que anteriormente ella haya embarazado adecuadamente bien. Una mujer a la que se le pueda someter exámenes psicológicos para que no tengamos ningún tipo de complicación una vez que ya embarace la paciente y una vez que nazca el bebé. ¿Pero cuál es el proceso médico para tener un bebé mediante un vientre de alquiler? ¿Y qué implicaciones jurídicas, psicológicas y religiosas puede tener esta técnica? Además, conozca el caso de un hombre que busca un vientre de alquiler en un momento.